¿Qué onda amigos? Pues en el video de hoy hay disculpenes a madre que se queda abierta porque ahorita me acabo de salir de bañar y estoy en clase todavía Ahí se escuchan a la doctora hablando, pero me dejen bajo volumen, voy a poder hacer el video bien, con su permiso, listo Este, en el video de hoy, pues como saben, ayer fue domingo, ayer jugó el Irapuato, ya es la final de vuelta, quedó campeón Está ascendido, ahora va a estar en la segunda división y pues, bueno, en la segunda división ahorita ya no hay ascenso Ojalá y modifiquen esa madre porque está mejor que un equipo de hacienda y otro hacienda Entonces esperemos si se haga eso para que después haya posibilidades que el Irapuato se suba hasta la primera Y como saben, había dicho que me iba a perforar si ganaba el Irapuato, entonces no lo iba a hacer si no ganaba Este, tengo ganas, no sé por qué, no sé si vaya conmigo o no, pero tengo ganas de ponerme aquí el arito que va aquí Entonces lo que voy a hacer hoy es, voy a ir a Irapuato, voy a ir a pagar la colegiatura de mi universidad Y después de eso, iré a perforarme, a ver qué tal, a ver qué tanto duele, a ver qué se siente Este, si no me gusta, pues lo bueno que se cierra, ojalá, ojalá y no duela porque pues es puro cartílago esta madre O sí, cartílago, y pues yo digo que sí va a doler, entonces ahorita son las 12.33 No voy a ir de aquí como a las 3 ya que salga de clases porque ahorita tengo, en la siguiente clase tengo práctica, entonces Y luego también tengo otros clips del sábado, pero no sé si compartírselos o no, fuimos al Panteón, a ver, ustedes díganme ahí, denle like al video Y comenten si quieren que, si quieren que ponga, que ponga ese, que haga un video, más bien que junte todos los clips y los suba Fuimos al Panteón, la neta no vimos nada, pero, pero pues andábamos, andábamos tomando, unos amigos y yo fuimos a, al Panteón Nos brincamos y, y no sé, no sé si ponerla, no creo, no sé, ustedes díganme Pero bueno, entonces el de hoy se va a tratar de que vamos a ir a pagar la colegiatura, me voy a perforar Y pues a ver, quiero también ver una playera o algo por ahí en Sibeles, a ver qué encuentro Una gorra también, entonces, acompáñenme ahorita, a las 3 nos vamos ¿Qué es eso? ¿Me quema los muertos? Washington Day Likes acabo de poner un clip de que ya andábamos en el, en el, en el Panteón Yo la neta no tomo, pero pues, ya tenía muchísimo que no tomaba Y pues, una vez al año no hace daño, entonces, se nos dio la loquera y nos fuimos a meter Ahí como pudieron checar, bueno, ahorita, lo mejor ahí se los pongan aquí en este mismo video O no, ya viendo a ver qué pedo, pero pues, jugué a Irapuato Y ahorita vamos en camino a Irapuato, ya nada más estoy esperando un primo Y nos vamos, primero voy a pasar a, a pagar la colegiatura Y ya después de eso, pues voy a que me hagan este desmadre Voy un poco nervioso porque, cartílago les digo Y donde truene, pues, yo siento que sí va a trueno más ching Y va a doble más ching, para ver qué va a andar Oye, todo va a salir Ya listo, amigos, acabo de ver Hacerla al pago de mi colegiatura y ahora vamos para el pinche Ay, por su pinche madre, ya me dio nervios Pero falta ya, ahora sí que, que me haga la perforación Entonces, vamos para allá Ya acabo de dejar el carro allá, amigos No se alcanza a notar, pero se llama Guateque, algo así Guateque Inc. Es como un estudio de tatuajes y perforaciones Y pues vamos a ver qué onda Está aquí por el estadio del Irapuato Y ya me dieron nervios a la verga Ya no me quiero perforar, pero pues chingue su madre Ya había dicho que sí, entonces Ni pedo, y aparte sí tengo ganas Vamos a ver qué onda Pues es aquí, amigos Aquí mero, vamos a ver qué onda Pues ya estamos aquí, pero Me dijeron que nada más va a poder entrar uno Entonces no sé si vaya a poder grabar mi Mi reacción Donde entra la pinche aguja O a ver si le puedo hacer así Y en lo que él hace eso, pero Pues a ver, ya tengo nervios a la verga ¿Qué va a decir mi papá? Mi pedo A ver qué pasa ahorita Bueno, eh, o sea, es rápido Es normal, ¿verdad? Obviamente se siente el pichaje, pero es muy, muy rápido Y este, toma cuenta, trata relajarte Y ya te cuento ese punto Va a ser el momento Mira, va a salir una ladrima Pero no es por quedar Sino porque como estimula ir los conductos ladrimados A la presa, ¿verdad? Eso es para que te... Vente a ser como el aire Ah, ah, ah Ah, ah No, no, mucho, no, me salió en la cara ¿Ya está dentro? Sí, ya me ha hecho ahorita apretar el arito Y ya está No, 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 no Ok, mira, ahorita ya está tu nueva perforación Ahora para lavar, para cuidar, únicamente hay que lavar una vez al día Con un jabón antibacterial o neutro No vayas a poner nada de alcohol, ni mercolato, ni pomados, ni nada por el estilo Únicamente agua y jabón Cuando laves, puedes mover tu pieza, sí, durante el día, no Para el lavado, sí No, poco no vayas a quitar la pieza, para nada Y más o menos como en una semana, 15 días Te va a empezar a salir una secreción La anta para pose, muy parecida a la pus Para que no te vayas a espantar Es parte del proceso de cicatrización Cuando salga, se va a secar y se va a formar una costurita amarillita Esa nada me refiero a poner un poquito de agüita caliente y listo Una cosa que yo les recomiendo mucho a los clientes es utilizar los fondos de agua con sal En una tacita con agüita calientita, nada que te vaya a quemar, sino algo agradable para ti Mezco un cuartito de cucharadita de sal, pero sal de mar Hace la mezcla y ahí lo que me interesa es que sumerjas tu perforación Y ya tomas cualquier duda, molesta o algo que va raro Pues este, no dudes en venir ¿Tienes alguna cuenta en insta? Sí Ok, ahorita te agrego y te paso los cuidados de un mensaje, ¿va? Sale ¿Listo? Bueno, no dolió tanto, pero las lágrimas sí se me salieron ¿Ustedes son de medio? Sí, sí Pues bueno, amigos, ya estuvo esta madre, la neta Yo pensé que, yo pensé que me iba a doler así cabrón, así como que a la verga Pero la neta es que no se siente, o sea, al momento sientes como un piquetito Y luego ya sientes que atraviesa, pero no se siente así como que la gran cosa Más que ahorita ya se empieza a sentir así como, como el dolorcito, la punzación ahí Pero, pues todo bien por el momento Entonces ahorita vamos a ir a Cibeles a ver qué compramos Y luego de ahí vamos a ir a Las Chabelas Y ya pongo para Cueramaro después Entonces ahorita, y ahorita también le voy a llamar a mi mamá Le voy a hacer videollamada a ver qué reacción tiene la señora Mi señora madre Ya venimos entrando a Cueramaro ahorita para llamarle A ver qué chingados me dice Pinche perro guango Este cabrón se la pasa de callejero Mira ¡Lucky! Ay, no se va, ya no lo pisé Nada A ver si ya le voy a hacer FaceTime a mi mamá A ver, vamos a ver A ver si me contesta la primera ¿Se escucha aquí? Ahí está A ver si cierra la ventana ¿Qué pasa Artemisa? ¿Ya llegaron a Cueramaro? ¿Ah? ¿Ya llegaron? ¿Ya llegaron a Cueramaro? Sí, ya llegamos a Cueramaro ¿Y si fueron a Walmart o no? No, ¿a Walmart o qué? Ay, no te dije ¿Qué tres hay en la nariz? ¿Ah? ¿Qué tres ahí? ¿Dónde? Ay, no seas de payaso Te ves muy bonito ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hace güey? Fíjate eso Te ves muy bonito ¿Para qué te andas perforando? ¿Ah? ¿Para qué te perforas? ¿Qué tiene de malo? Ay, te ves muy bonito Edgar De veras Ya no hayas que hacer ¿Te lo quitas? No Para esos de tus güeyes Ahí que traen Ahí Pues para eso Lo quería Para ser uno de esos Ay, te ves muy chulo Bien harto Ay, quítate eso Se te ve re feo Sí, Artemis así En la nariz ¿Eh? Sí, Artemis así ¿Para qué te pusiste esto? Se ve chingón Sí, no se ve horrible hijo Ya no hayas que más hacer Y también ya me tatué Sí, tú Y agarra el celular Y ya me tatué Sí, cómo no Ya se ve muy bonito Acá Ponte una lareja ¿Qué hice? Pongas una lareja ¿Qué dices tú que qué? Que vayan allá No, pero que Que haga con el arete Que te lo quites Que se ve muy feo Ey, me lo va a quitar Hombre Pues bueno amigos Ya vieron Este Me dijo que me lo quitara Pero pues no me lo va a quitar La neta Me gustó Bueno A lo mejor ya después De verdad ya que me aburro Me lo quito Pero por lo pronto No me lo va a quitar Me lo va a dejar Voy a tomar los cuidados Como se debe Y pues De repente Mi hermana se acerca Y ya me manda un mensaje Me dice No te lo quites Y Y pues Bueno ya Yo pienso que ya Eso es por hoy Todo lo del video No No es mucho Pero el poder Lo desentretenga La neta No me dolió Ahorita Hace ratito O sea como a los 20 minutos De que me lo pusieron Ya sentía nada más Así como que me punzaba ahí Pero pues no No Un dolor fuerte Algo leve Entonces Todo Todo bien Todo bien Si quieren ponerse Uno pónganselo No duele La neta Sienten el piquetito Y que atraviesa Pero Pero no dolor Entonces Obviamente De que lagrimean Lagrimean Pero Todo bien Así que si les gustó El video Ya saben Suscríbanse Denle like Y pues Ayúdenme compartiendo Y gracias El video anterior Ya tiene como Arribita de 4000 vistas Se siente chingón Que Por lo general Agarraba 400 300 vistas En los videos Y esta vez Este video ya pasó A 4500 Y que chingón No Que chingón Que chingón Entonces Ya saben Suscríbanse Y nos vemos Para la próxima Gracias Gracias por ver el video.